La verdad, o sea, realmente estábamos muy enfocados, o sea, yo no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que terminó la película. O sea, realmente yo nada más sentía cosas y sentía todos estos volcanes y cosas dentro de mí y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Esta película es como un torbellino. Y de verdad yo creo que no lo capté y no me di cuenta hasta que terminó la película de cómo me fue surgiendo el amor hacia el final de la película, que fue cuando tenía las escenas con él. Pero ni siquiera estaba tan consciente, o sea, era como esto, te digo, sentía esos nervios, o sea, ahorita ya sé que es porque me gustaba, pero en ese momento yo ni siquiera entendía si era porque me gustaba. O sea, había momentos hasta de hecho que nos preguntábamos, sí, Joder, una de esas es ficción y es nada más como que nos metimos demasiado en el personaje y pues empezamos a sentir cosas, pero tal vez ni siquiera es real. O sea, hasta nos creó que tuvimos una plática así de, pues vamos a ir poco a poco porque en una de esas se acaba esta magia y pues cada tiempo es su casa. Sí, yo dije, ¿cómo está enamorada de Santiago? Sí, o sea, igual y nada más es como la ficción de los personajes que en una de esas puede llegar a pasar, que raro, pero pues sí. Y no, o sea, más bien fue como todo este torbellino que no es como que él estuviera frío, yo le estuviera tirando la onda, para nada, porque nunca le tiré la onda, pero, o sí. No, no. Nada más le llevé un café un día, pero, pero sí como que, pues nos llamábamos mucho la atención, pero, pero no hicimos nunca nada, o sea, realmente éramos muy fríos y muy profesionales, como en esta onda de, tampoco, que, o sea, estábamos tan enamorados de nuestros personajes y de la película, que no queríamos ensuciarlo como con nada, porque ni siquiera sabíamos qué tan real de él.